¡Buenas tardes! Gana, cerca de ti, te da la bienvenida al sorteo El Paisita, el chance de los antioqueños. Y en presencia de las autoridades, iniciamos el sorteo 11.710 de hoy, 12 de marzo de 2022. Autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana. La Gran Riján de Oqueña llegó entregando 45 millones de premios para que muebles hogar, viajes en familia y un espectacular celular. Acércate a nuestros puntos de venta Gana y cómprala por solo 10.000 pesos. Y el número ganador es el 0, 5, 5, 0. Repito, el número ganador es el 0, 5, 50. Felicidades para todos los ganadores. Los esperamos en el próximo sorteo. ¡Feliz tarde! ¡Feliz tarde! Gracias.